Aunque no especificó si otras personas están siendo investigadas respecto a la denuncia del comandante, el magistrado dijo que las indagatorias están abiertas. Se estudia, se analiza y en este caso particular, pues viniendo de un general, director provincial, pues le pusimos más que atención y se apoderó a la inspectoría del Ministerio Público, quien está realizando una investigación y ustedes en los próximos días van a tener las conclusiones de esas investigaciones muy prontamente. En cuanto a las quejas porque el presidente en su discurso no se refirió al tema corrupción, Rodríguez manifestó que no tiene comentario alguno. Desmintió además el rumor sobre la supuesta fuga del autor del cuadruple asesinato de su mujer y los tres niños de esta. En otro orden detalló que se encargarán de que el matador de Paola Félix, la menor de 16 años, pague por el crimen. Había denunciado respecto a un tema con un menor, es decir, que su hijo había sido llevado sin la autorización de la madre, porque no había una denuncia sobre violencia de género per se, sino por un tema familiar, lamentando muchísimo ese hecho y garantizándole que daremos todo el respaldo a esa familia. Jean Alain Rodríguez ofreció estas declaraciones luego de una capacitación al personal de la Procuraduría que trabaja en la prevención de la violencia de género. Si le dice aquí no les informo.